Buenos días, mis preciosuras. ¿Qué día son? Lunes. ¿Y dónde nos vamos? A la playa. ¿Nos vamos a la playa? Sí, sí, sí. ¿Nos vamos a acostar otra vez? Sí. Bueno, pues me estoy arreglando. Voy a poner un poquito de crema en la cara y todo eso. Y me estoy arreglando. ¿Por qué nos vamos ya? Porque encima es que vamos tarde. Porque es que es un poquito retirado. Me la llevaré. La pongo aquí porque me la llevo. Y nada, os iré grabando las cositas. Y ya está. Y empezamos semanita, preciosuras. Empezamos semanita. La semana que viene, lunes o martes, Me teñiré. Me compré ya un tiente y me teñiré. Iremos también a dar una vueltecita por ahí, por donde la playita. El salto es que no es a la playa que vamos. Luego lo digo. Luego lo cuento yo a la playita que vamos a ir. Bueno, voy a hacer un poquito el flequillo. Aunque yo ahora cuando voy a la playa, el flequillo me lo recojo. Esto lo voy a poner aquí, si no se va a volver. El flequillo me lo recojo. Porque es que se me pone hecho un desastre a mí. En la playa se me pone hecho un desastre flequillo. Pero me lo voy a alisar un poquito y eso. Aunque sea el hotel es muy largo también. Lo tengo muy largo y me tengo que cortar. Pero bueno, ya yo creo que mañana. Mañana nos vamos a Madrid. Me habéis preguntado al hotel. Lo lleva mi hija eso. Pero ya se lo preguntaré yo. Ya se lo preguntaré yo a ver qué hotel es. Pero vamos, eso no es hotel al lado de la Gran Vía. Un hotel sencillito, no os creáis que... Esperar, ¿eh? Una ligerita, papá, no sé lo que quería. Y hoy o mañana me haré las manos también. Un hotel, y hoy lo voy a hacer. Y hoy lo voy a hacer. Y ahora me voy a hacer. Y ahora me voy a hacer. que mi hija me decía que me iba a hacer hoy no puedo sacar esto las uñas estas que yo les regalé la manicura esta semipermanente que le está durando bastante a ella pero yo creo que no porque son frasquitos súper pequeñitos a mi mi manicura la que yo me hago con mis esmaltes normales a mi me dura un montón o sea, mirad esta hace una semana que la llevo y mirad, no la tengo ni desconchada a mi me dura mucho la manicura a no ser que trabaje entonces ya me dura menos cuando trabajo ya la cosa me dura menos pero si no estando aquí por casa y eso mirad, esta mano que es la que más trabajo la tengo nada un poquito pero hace una semana que yo me pinte las uñas ayer hizo... no, ayer no que va cuando me pinte yo las uñas uy, hace una semana yo llegué ayer hace una semana me las pintaría hoy me parece sí, porque yo llegué el domingo me las pinté el lunes hace una semana hoy y las tengo súper bien entonces no creo que me lo haga porque son unos frasquitos súper pequeñitos ya lo enseñaré no los he enseñado mi hija le hizo la manicura a su amiga y se la ha hecho ella pero esos frascos enseguida se gastan entonces no no eso que no la voy a hacer que no me la voy a hacer yo me la hago con mis enmaltes y ya está ella es que no le dura nada no le dura nada ella pinta si las uñas normales no le dura nada a mí sí a mí sí no estoy trabajando el que más me está quedando el pelo hoy, por favor si no trabajo y aún trabajando a veces me dura aún trabajando a veces sí me dura bastante también si me pongo guantes que normalmente yo para trabajar siempre llevo guantes pero ya os digo que son frasquitos súper chiquititos entonces eso enseguida se le va a acabar que se pueden comprar, ¿no? pero bueno, preciosuras, que os dejo y luego sigo grabando mira, preciosuras ya hemos llegado a Troja de Mar después de las 11 de la mañana que salimos hemos llegado a las 5 de la tarde ya os contaré un pedazo de caravana había colocado un camión ahí y hemos estado más de 5 horas en caravana pero mira, hemos llegado mirad el el castillito, qué bonito luego os iré grabando porque queremos ir al castillo luego yo ya más tarde os grabo mirad, preciosuras ya hemos salido de la playa ahí están todos los barquitos y ahora vamos para el castillo, mirad mirad, aquí hay todo de roquitas mirad, aquí hay todo de roquitas mirad, ahí está todo de los barcos todo mirad, preciosuras, qué bonito mirad, qué bonito preciosuras es preciosos es preciosos y y y y y y y y y No, 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 no. Bueno, cuéntame lo tuyo. Cuéntame lo tuyo. Cuéntame lo tuyo. Es martes, martes, martes y me he lavado mi pelo, me he puesto mi mascarilla y ahora me voy a poner esto. Bueno, me voy a poner esto. El otro día me puse esto de aquí, este producto. Este de aquí. Que va bien, pero claro, quiero ir gastando producto y esto lo tengo a medias, ¿vale? Este es nuevo. Entonces voy a ponerme ese. Más que todo se enreda, aunque yo me he puesto ya mi mascarilla. Que tengo ahí dos productos que los estoy gastando. Un champú y un... No, un champú y un... ¿Cómo se llama esto? Y un acondicionador. Me pongo yo así, me he desenredado un poco, porque a pesar de que me pongo del tinte y todo, pues es normal que el pelo quede un poquito perjudicado. Un poquito perjudicado. Bueno, pues nada. Digo, les voy a grabar porque ayer fuimos a la playa y os enseño, madre mía, que hoy sea para ir a la playa. Ya tengo miedo, mi vida. Subimos en el concha a las once de la mañana, llegamos a la playa a las cuatro y media de la tarde. Porque hubo un accidente ahí en... Yo no sé por qué... Por la autopista, en la autopista. Un camión volcó, pero volcó a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Y cuando llegamos nosotros, pasamos por ahí sobre las tres y media, todavía estaban... Era un camión de su, un tráiler. Y estaban sacando las naranjas, el conductor había muerto. Yo no sé si es que tuvieron un roce con otro coche, o no sé. Luego por el camino vimos un coche todo achicharrado. Había quemado enterito, 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 enterito. Porque muchos coches se estropeaban, porque tantas horas de caravana. Los coches con la calor que hacen... Nuestro coche llegaba a 45 grados, ¿eh? De calor, o sea, de temperatura, claro. Porque dice mi marido que los... Eso de tomar la medida del... Ya lo diré. De tomar la medida de... Del termómetro, ¿no? De tanto más que calor hace. Pues lo tienen los retrovisores. Y eso va cogiendo el calor, pues, de la... De fuera. 45 grados. Demasiado calor. Hay coches que son viejos y entonces no llegan a... Se calientan, se calientan y se queman. Y esas señoras... Yo parece que era extranjera la señora. Se la ha chicharró un coche entero. Enterito, enterito, enterito. O sea, era chamuquina el coche. Yo no lo sé, preciosuras. Pero eso fue un desmadre, ¿eh? Más de cuatro o cinco horas de caravana. Bueno. Horroroso. Llegamos a la playa a las cuatro y media. Por eso ayer vinimos muy tarde por la noche porque ya nos quedamos un rato. Fuimos al castillo y abrí las... Las fotitos. Bueno, los... ¿Cómo se me hizo? El vídeo que os he hecho, los he ido haciendo. Es muy bonito, muy bonito. Aquello, muy bonito. Todo sale mal. Muy bonito. Muy bonito. Castillo, precioso. Las vistas que tiene. Merece mucho la pena ir. Entonces, está el trenecito, pero el trenecito vale siete euros. Y es carísimo. Y tú vas andando tranquilamente y vas viendo todo. Porque con el tren realmente no ves los... Los paisajes. Vale el tren. Ves un poco, pero no ves todo. Si vas andando, te vas asomando. La verdad, muy bonito, ¿eh? Si podéis ir, os recomiendo que vayáis. Porque es muy, muy bonito. Uy, de verdad, preciosuras. Este pelo. Entre el sol, los tintes, de una cosa y otra. ¿Lo ves yo? Me pongo mi shampoo. Luego a veces me pongo el acondicionador. Pues me lo he puesto un... Tres, cuartos de hora o así me lo habré puesto. No me lo he puesto mucho. Bueno, pues ya está. Ahora me peino. Con mi peita de pulis. A ver si lo encuentro. Porque aquí están las cosas. Entonces, es de aquí. Veis, yo me peino siempre con este peine. Así. Para no dañar el pelo. Porque si no, con los cepillos se daña mucho. Entonces, cuando lo tengo más o menos desenredado, yo me lo voy dando con los dedos. Para que no dañar. El pelo se daña mucho con los cepillos preciosuras. Mucho, mucho. Y si queremos tener un pelo bien cuidado, pues tenemos que... Que intentar no... No dañarlo. Me voy dando así. Hasta que me voy enredado tampoco lo tengo. Un poquito, pero por detrás es donde más me enredo. Pero ya está. ¿Ves? Ya me pongo yo mis aceititos, mis cosas. Es que la playa se está tan relajado. Se está súper relajado, ¿eh? Súper, súper relajado. Divinamente. Divinamente. Bueno, pues ya está. Ahora voy a hacer el flequillo y todo eso. Y nada. Y se acabó. Vale. Esto lo voy a guardar. Porque si no, muchas cosas por el medio. Muchas cosas por el medio. Pues os voy a dejar un poquito porque voy a secarme el flequillo, el pelo un poquito. No me gusta darme mucho, pero me voy a dar un poquito por el pelo también. Y luego hablamos. Preciosuras. Bueno, pues ya me he arreglado el pelo. Bueno, me lo he arreglado. Me lo he secado un poquito y todo eso. Me he arreglado mis uñas. Eso sí, me las he puesto azulitas esta vez. Es una fea con unas azules. Me apetecía. Tanto rosa, tanto rosa. Azulitas. Mira, mira. Súper bonito. Un azul muy bonito. Lo voy a enseñar. Un azul. Mira. Muy bonito. Como siempre, ya sabéis que yo he puesto este. Y en los pies también. El top coat del Mercadona. Ay, del Mercadona, perdón. Del Lidl. Es el que más me gusta. La verdad es que me gusta mucho. Y las gotitas estas del Mercadona. ¿Vale? Las secantes. Eso es lo que me he puesto en las uñas esta vez. Y las de mis pies van igual. Las del sello. Y nada, preciosuras. Yo creo que os voy a dejar ya. ¿Vale? Voy a subir el vídeo. No sé si os grabaré en Madrid o no. Yo creo que sí que os grabaré. Pero bueno, como ya ha ido varias veces, ya he grabado por Madrid. Entonces, más o menos es lo de siempre. Pero bueno. O grabaré. Yo creo que os grabaré. ¿Vale? La cámara. No sé si me la llevaré. Pero os grabaré. Y nada, preciosuras. Si estáis de vacaciones, pues ya sabéis que tenéis muy buenas vacaciones. Las que no estéis de vacaciones, os vayan más tarde. Ya mismo llegará la hora de irse. Y nada, nos vemos cuando vuelva. Yo vuelvo ya el jueves por la noche. ¿Vale? O sea que ya en todo caso subiría un vídeo el viernes. Pues nada, preciosuras. Os mando miles de besitos. Pa' todas y pa' todos. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chao.